Música Dirigentes estatales del PT y de Encuentro Social brindan su respaldo para que Gerardo Saldaña sea el candidato del PT a la presidencia municipal Antonio García Conejo es el candidato al Senado por Michoacán Se realizó el encuentro de cultura de la región Bajío 02 en Purondio Hoy se inauguró la primera semana nacional de vacunación y salud, esto en el centro de la ciudad Asimismo se inauguró la unidad móvil mastográfica gratuita en nuestra ciudad ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del día de hoy, inicio de semana, día 19 de febrero, día lunes Bienvenida a la información, parte de los avances que tenemos el día de hoy para todos ustedes a través de Canal 2, la voz e imagen de Purondio Bienvenida a la gente que nos ve a través de Telecable, canal 103 de Telecable aquí en Purondio, en Zacapo, Villa Jiménez, en diferentes ciudades del estado de Michoacán en las redes sociales que nos conoce, el Facebook, la plataforma, la página oficial de Canal 2 y en Youtube Damos inicio a la información en materia de política fin de semana hubo algunas reuniones en los partidos políticos, entre ellos el Partido del Trabajo ahí estuvieron dirigentes del Partido del Trabajo Estatal, dirigentes también de Encuentro Social ellos hablaron en una reunión que tuvieron, le dan el respaldo total al señor Gerardo Saldaña para que sea subanderado a la presidencia municipal la presidencia municipal del Trabajo Estatal de Purondio para que este gran proyecto encabezado con nuestro compañero Gerardo Camilo sabemos que hace unos días estuvo aquí el dirigente estatal de Morena nuestro amigo Roberto Pantoja ellos traen la propuesta, el acuerdo político fue que cada partido presentara su candidato, su propuesta a encabezar esta coalición sin embargo, quiero decirles con toda certeza en los tres partidos existen prioridades y una de esas prioridades para nosotros es proteger la posible candidatura de su compañero Gerardo Saldaña y en ese tenor nosotros hacemos un llamado a los compañeros de Morena un llamado sensato, un llamado sobre todo a practicar la buena voluntad así como el Péter lo está haciendo en otros municipios donde Morena tiene candidatos muy visibles estamos siendo respetuosos del impulso de esos compañeros y bueno, aquí lo que nosotros llamaríamos es hacer un consenso político es decir, que se reúnen los compañeros de Morena con los compañeros del Partido del Trabajo del Partido de la Guardia Social a quien agradecemos la presencia la figura de nuestro compañero aquí representado y decirles con toda claridad si en Michoacán no se respetan los acuerdos políticos nosotros habremos de tomar algunas decisiones el Comité de Encuentro Social y estamos aquí unidos y convencidos que este proyecto es diferente a los demás ¿por qué? porque desde un primer momento en el tiempo que tuvimos con el ingeniero Gerardo Saldaña nos dimos cuenta de la excelente persona que es y que precisamente en el gobierno social lo que buscamos es que las mejores personas sean las que pueden desempeñar algún lugar en una conferencia pasada lo mencioné y lo vuelvo a decir de nuevo en el gobierno social no hacemos alianzas con partidos la hacemos con personas y estamos totalmente convencidos de que el cliente Gerardo es la persona ideal para encabezar la candidatura al Ayuntamiento del Municipio representamos Encuentro Social el Comité y su estructura el apoyo total al candidato del PD gracias Mínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico papanicolao ultrasonido de útero y ovarios exploración mamaria diagnóstico de osteoporosis mamografía ultrasonido mamario reporte y explicación de resultados todo por tan solo dos mil pesos estamos ubicados en Calle Favaga número 40 en el centro de Puendilo Clínica Monserrat una clínica pensando en la mujer visítanos tenemos paquetes desde mil pesos Clínica Monserrat ahí pues ella escuchó la política se calienta más se confirmó avanzando el año se habla que Morena tendrá su candidato que será Rafael Villicaña el PT Gerardo Saldaña Encuentro Social dice que no el PT dice que no que tienen que ir juntos pues ahí Gerardo Saldaña quien le comiendo todavía no es candidato lo aclaró da un mensaje a los ahí reunidos antes que nada quiero agradecer a los líderes de comunicación por atender a este llamado agradezco a mi compañero Eri del grupo del grupo social al compañero Francisco Juan Cruz al compañero Iván y a todos ustedes compañeros expertistas de aquí del programa para mí es un honor estar en esta contemplados para esta candidatura nosotros estamos de acuerdo en todo lo que se ha dicho vemos un PT mucho adecido vemos un encuentro social con muy buena estructura municipal y bueno compañeras y compañeros nosotros seguimos haciendo un llamado de concientización al equipo de Morena a ese equipo de Morena que realmente tiene puesta la camiseta ese equipo de Morena que trabajó y se esforzó por hoy tener un partido desde que era el movimiento por hoy tener un comité municipal instalado a esos otros compañeros de Morena que nosotros enviamos este mensaje decirles a ustedes compañeros que el partido del trabajo aquí en Turandio Gerardo Saldana no es obra de las circunstancias porque porque en 1988 tuvimos un gran movimiento de izquierda y ahí muchas personas se aprovecharon de las circunstancias hoy nuevamente para 2018 se vuelve a presentar un escenario similar donde esas personas nuevamente quieren aprovechar las circunstancias les digo a ustedes medios de comunicación personas que nos escuchan compañeros que nos acompañan que Gerardo Saldana no es producto de las circunstancias es el resultado de la consistencia y de la convención por esa ruta compañeros estamos caminando y estamos como PN muy fortalecidos y ahora con el apoyo de nuestros amigos y compañeros del cuerpo social y de otros mundos que se están desprendiendo de partidos de izquierda y de derecha que ya han estado en contacto con nosotros venos un proyecto con muchas posibilidades de tren entonces no me queda más que agradecernos y decirles que seguiremos firmes hasta el final que el PT ha dejado de ser un complemento para quien así lo quiera tomar el PT jamás será complemento de nadie porque vamos a luchar por lo que por derechos nos corresponden y con esfuerzo algo cotidiano de todos ustedes y nosotros hemos logrado hoy el PT está lo suerte que nunca y vamos compañeros hasta adelante y juntos hasta la victoria muchas gracias pon tu salud en nuestras manos en hospital torno médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital puróndiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital puróndiro ahí pues en materia de política y también le comento pues ya en cuanto a más de política el PRD definió a su candidato para el Senado de la República y es Antonio García Conejo quien queda como candidato al Senado por el Estado de Michoacán ganándole en la contienda o en la forma que fue elegido a Torres Piña quien estaba también buscando ser el candidato al Senado así es que es Antonio García Conejo con gran trabajo realizado tanto en todo el Estado como en materia de comunicación quien es el candidato al Senado por Michoacán Antonio García Conejo Antonio García candidato al Senado por el Estado de Michoacán por el PRD y la Unión de la Alianza en la que van a otros partidos políticos dejando la política a un lado pues comentarle que el día de ayer por donde el juez del encuentro cultural Bajeros 1 a 2 de Michoacán vemos unas fotografías del presidente municipal dando un mensaje reconoció el gran labor que se realiza en este tipo de eventos se brindó reconocimiento también a diferentes personalidades de Puro Andiro sobre esto el día de mañana presentaremos una entrevista con la directora de la Casa de la Cultura que nos da a conocer cómo se escogió a esas personalidades de Puro Andiro y el por qué esto fue el día de ayer el presidente municipal inauguró conjuntamente con otros funcionarios realizó un recorrido por la espo artesanal gastronómica y durante todo el día hubo diferentes eventos culturales que presentaremos el día de mañana en el transcurso de la semana algunos otros mañana la entrevista con la directora de la Casa de la Cultura que nos comenta el por qué se eligió a unos puroandirenses que vaya que era bueno y es bueno reconocerlos bien y en torno a esto mismo vamos a presentarles algo de lo que fue por la noche el cierre de este encuentro cultural la presencia de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenida Alfonso Vega Nuñas de la Casa de la Cultura y el coro ahí terminó el evento con este momento ¡Suscríbete al canal! 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 dar de su tiempo, de su dedicación, de todo ese impracticado que ustedes han demostrado aquí en este escenario, de la virtud con la que ustedes han demostrado que la cultura es la única manera en la cual nosotros podemos explotar todos los sentimientos y todas las fuerzas que nosotros tenemos dentro de nuestro interior y que la estamos precisamente trabajando en cada uno de estos rubros artísticos, en estas presentaciones que tenemos. Ahora en Purándiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zapkiss, contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques, zapatos especiales para sus primeros pasos, calidad 100% garantizada, ven, visítanos, estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular, lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zapkiss. El día de mañana tenemos más información acerca de este evento y el día de hoy estamos programando una permisión especial de lo que fue este encuentro cultural. En más de notas informativas en materia de salud, hoy se dio efecto la inauguración de la primera semana nacional de salud correspondiente a la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en la Pilar, que fue en el centro de la ciudad de Purándiro, estuvo el presidente municipal, el jefe de la jurisdicción sanitaria, así como diferentes sectores salud, el IMSS, el Issste e instituciones educativas. Allí el presidente municipal, el licenciado Vitor Manuel Vasquez Tapia, dio un mensaje que resaltó la importancia de este tipo de actividades, reconociendo a los medios de comunicación como parte fundamental para su difusión. Y un gusto tener este tipo de eventos, gracias al jefe de la jurisdicción por tomar a Purándiro en cuenta para que se dé el inicio de esta semana, Semana Nacional de Salud en este municipio. El arranque de la jurisdicción de esta Semana Nacional pues es que aquí en Purándiro y eso sin duda nos honra el hecho de que hayan tomado en cuenta a este hermoso municipio. Y bueno pues, sin duda este tipo de actividades pues son muy importantes, sobre todo para prevenir y bueno, esta Semana Nacional de Vacunación, la intención es vacunar a niños mayores de tres años, perdón, de seis años, de seis meses a cinco años. Todos los que prácticamente están en preescolar tendrán que recibir su vacunación. Entonces, aquí solicitar el apoyo de los maestros, de los medios de comunicación, de la población en general que nos ayuden para fomentar y para difundir e informar que esta semana es la semana que se va a realizar este tipo de acciones como es la vacunación. Me comentan que en este municipio se van a aplicar aproximadamente tres mil dosis, entonces pues es algo muy importante. Y esas acciones deben efectuarse pues lo más rápido posible y se realizan cada año. También dentro de este mismo marco se tendrá, se llevará a efecto una campaña de prevención de cáncer de mama, cosa que también es importante agradecer a la Secretaría de Salud. Sabemos las cuestiones también que siempre está muy pendiente y atenta la doctora Lucero, la directora del Centro de Salud aquí en el Centro de Salud de Puro Ándiro, que bueno que hagan estos esfuerzos para poder traer estos, que se puedan realizar estos estudios de mastografía. Y bueno, sin duda ello nos ayuda mucho para prevenir el cáncer de mama, que ojalá que todas las mujeres mayores de 40 años puedan realizarse este estudio y ojalá que también ninguna salga con algún problema. Pero si fuese así, pues hay la oportunidad de poderse tratar y eso es lo que se quiere, tratar de prevenir y tratar de actuar a tiempo. Todo es posible si actuamos a tiempo. Entonces... En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen, ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Puro Ándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Vieronjín, en el centro de Puro Ándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. El mensaje del presidente municipal también tomó la palabra el jefe de la coalición sanitaria número 6, Fábio García Morales. Él también reconoció el trabajo que realiza el presidente municipal del ayuntamiento en pro de la salud. Lic. Víctor Manuel Vázquez, presidente municipal de este hermoso municipio de Puro Ándiro. Recibo un cordial saludo de nuestro secretario, el doctor Elías Ibarra. Muchísimas gracias. El doctor Elías y un servidor. Sabemos que Puro Ándiro tiene un presidente municipal que le abre las puertas a la salud, que le abre las puertas al apoyo, al beneficio de todos sus ciudadanos, ya sea en la cabecera como en sus municipios. Señor presidente, muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre le brindas a tus ciudadanos y al sector salud. Comentarles que, en efecto, este es el arranque jurisdiccional para nosotros como titulares en la jurisdicción número 6, concedan la piedad. Es un honor estar acompañando este inicio de la primera semana nacional de vacunación. Para ello, les agradezco muchísimo a mis compañeros coordinadores. Prácticamente la mitad del cuerpo de gobierno de la jurisdicción 6 se encuentra ahora con nosotros. Coordinadores, compañeros y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Además de la primera semana nacional de vacunación, la cual es un paso muy importante, es un... acciones sin precedente. Necesito comentarles que tenemos más de 26 años sin polio, señor presidente. Más de 26 años sin polio gracias a la vacunación universal. Correspondió a la licenciada Yolanda Ramírez Maña, que nos da gusto nuevamente verla y activar las actividades después de que estuvo por allí una condolescencia que fue intervenida y que todo salió bien. Qué bueno que está bien la señora Yolis, saludos para ella. Bien, pues ahí la señora Yolis fue la que dio un mensaje y también se colocaron las gotitas para lo que fue el inicio de esa semana de vacunación. Se inauguró también, se cortó el listón, lo que es la unidad móvil para la mastografía. Es muy importante para la detección del cáncer de mama. Muy buenos días a todos los presentes, los miembros del presidium, a todas las personas que nos acompañan. Y en esta ocasión, pues muy especial a los niños, que son uno de los protagonistas que encabezan esta Semana Nacional de Salud, al igual que las mujeres, que pues hacerle nuevamente la invitación. Yo creo que pues el derecho a la salud, pues es un derecho con el que afortunadamente nuestro país cuenta. Y uno de estos, pues derechos y obligaciones, pues es las vacunas. Las vacunas a las que tenemos acceso. Yo creo que fue muy importante la intervención aquí del doctor, donde nos comentaba cuántos años tiene nuestro municipio sin polio. Y no me queda más que hacer la inauguración, siendo las 10 con 32 minutos, se declara por inaugurada la primer Semana Nacional de Salud, bajo el lema, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Inicio de campaña de detección oportuna de cáncer de mama. Muchas felicidades. Vamos a hacer el inicio con la aplicación de estas vacunas. Gracias y felicidades. Y bien en estos momentos, que serán las primeras dosis, a los niños de salida de mama. Una, dos, listo. Espera, me está quitando. Vamos a ir a terminar. Vamos a ir a terminar. A la hora, a las dos, y a las tres. ¡Bravo! Vamos a ir al presidente municipal, sector saludos de la presidencia de la calle número 6, del personal de la presidencia de la salud. ¡Bien! Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y jabarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos, de lunes a sábado, de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel. ¡Sesenta años de atención, servicio y seriedad! Antes de despedir el noticiero, que mandamos algo muy especial para la señora Martita Lara, que siempre nos ve por allá. No se pierde el noticiero, nos comentaron, ella nos ve en Long Beach, que por aquí estuvo ya el año pasado. Martita, no nos olvidamos de toda la gente que nos ve por allá en Long Beach, en toda la zona de Los Ángeles, en Stockton, en Sacramento, en Mecca, en Fillmore, en Las Vegas. En Nevada, en Hawái, en lo que viene siendo toda la región también de la frontera con México. Un saludo a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, y luego a todos los que están por allá, que se la pasen de lo mejor. Por hoy llegamos a la parte final de las noticieras, en el fin de semana. Tras de cámaras, Fidel Arroyo, del señor General, señor Juan González García. Su servidor amigo, Roberto Ruiz Daya, le dice gracias, pero siempre recuerda, lo más importante, pásalo que pase, pásala bien.